El malecón de Mazatlán Vamos a ver como mereció el día de hoy Vamos a ver como está el día de hoy por acá O está solo para hacer ejercicio porque Hoy está hay mucho show Mira ahora se ve el mar como un poco turquesa Mira de aquel lado se ve azul azul Y de este lado se ve como verdósera Acá se va a ver un pedazo Pero eso así se ve es por la arena Es como en Cancún Toda la orillita se ve así Turquesa y adentro está azul En la discoteca A ver Pero hay poca gente Casi no hay gente para bañarse Allá está un primo mío Mira Lo voy a saludar de aquí A ver si me ve Ahí está el cheque Lo voy a acercar Ahí está el cheque Es el del sombrero Estamos ahí con la vez que voy a montar Yo me encontré aquí A nuestro amigo Fiel Juanillo ¿Cuándo fue Juanillo? ¿Qué dice el hombre? Te cuenta Te cuenta ¿Estás triste? ¿Y eso? Porque había el pariente que dejaste en la casa ¿Quién? ¿El panda? No el panda El papá del panda El papá del panda ¿Qué hizo ahora? Tomando un tibarito Ah, pero nada que hace daño a ti va Esa Pero dice que tienes tres morras ¿Cómo está esa? No No te den de comer nada ¿Por qué Juanillo? Pues no da chivo Tienes que da chivo Para que te den de comer Si no da chivo No te dan nada de comer Olídate ¿Cómo la ves? ¿Y por eso estás triste entonces? Si te digo Te va a dar risa a ti ¿Por qué loco? Después de tantos años Comiendo mi hijo Nada Ahora te retengo el cuerpo Para que yo vaya Y dé 500 pesos De luz ¿Qué es tu hermano? Después de 10 pesos ¿Este hermano es él? ¿Qué es tuyo hermano? El arrimado Cuñado ¿Quién es tu hermano? Ninguna de ellas No ¿Por qué es tu cuñado? ¿Por qué es tu cuñado entonces? Qué bonita vista tenemos aquí Juanillo, mira, ve nomás Chulado ¿Ves? Obracado ¿Uno? Pero ¿No recibe ninguna pensión? ¿Tuvo nada? No ¿Y cuánto lo volvían? Mira lo rey se encuentra ¿Qué tipo de rey se encuentra? eso es lo bueno, viviste aquí de la playa ¿cómo la ves con el gobierno? que ya van a pavimentar todo más grande ¿tú le crees? dime, ¿le crees al gobierno? ¿eh? siempre dicen lo mismo con ellos que ya va a acabar la pobreza que ya van a pavimentar una merma, Juanillo nomás el malecón es que no es bonito ¿y cómo estás triste, Juanillo? no, Juanillo yo pensé que porque te había dejado la morra, Juanillo ¿eh? ¿estás morro? ¿eh? dime la verdad, Juanillo ¿estás echando mentira? ¿estás morro o morro? la verdad ¿estás animando en la mañana, Juanillo? con un jatito con un jatito con un jatito ¿los jatitos mantienen a los hombres, eh? sí, sí ¿no te ha gustado un jatito por ahí? no eso te pueden mantener, Juanillo se acaba la pobreza con eso te van a mantener y te van a comprar ropa nueva no, no se hace no se hace ¿te olvides quedarte soltero, ah, Juanillo? mira, contemplar el mar, ¿verdad, Juanillo? ¿no? es un puro placer es un puro relax es un puro relax, Juanillo, ¿eh? ya no quisiera tener esta vista, ¿no, Juanillo? un poco no, ¿verdad? es un puro relax es un puro relax y es un puro relax es un puro relax así que este Juanillo no es como este Juanillo, Juanillo ¿no? es un puro relax era el carajo, Juanillo era el carajo, ah era el mujeriego, tú, Juanillo, antes, ma la verdad a mí me dijeron que tenía como 4 o 5 morras no, tenía 20 años ¿cierto? mira, Juanillo al ataque, Juanillo mira, Juanillo mira, Juanillo su morro, Juanillo acabado, Juanillo, ¿eh? ah, qué Juanillo, hombre